Bueno, vamos a hablar del norovirus. Quizás algún compañero del colegio de tus hijos o del trabajo lo tuvo y probablemente muchos otros del mismo lugar porque se contagia rápidamente. Y es por eso que hemos convocado al doctor Roberto de Bach para hablar un poquito de esto. No sé si este año ha atacado con más virulencia que otros, pero por lo menos estamos hablando de él. Sí, sin ninguna duda este año ha habido mayor cantidad de casos y más brotes epidémicos. El primer brote epidémico más relevante que hubo este año fue en Bariloche con más de 1.200 adolescentes que han contraído la enfermedad. Una enfermedad que antiguamente los americanos le llamaban la gripe intestinal porque empieza con algo de catarro, con algo de resfrío y luego aparecen los vómitos y la diarrea. Y es de alta transmisibilidad, o sea, se transmite con una muy alta velocidad y con una alta tasa de contagiosidad, por eso es que 1.200... O sea, donde hay un caso lo más probable es que haya varios. Varios, sin ninguna duda. También ocurre muy frecuentemente en los cruceros donde hay 1.000, 2.000 o 3.000 pasajeros y personas que tienen diarrea con norovirus contagian al resto. Hay algunas veces que se transmite por alimentos, otras veces por el contacto directamente con los fluidos corporales de una persona que tiene diarrea y que tiene el virus. Pero es algo muy conocido que produce mucho disconfort porque es muy desagradable la persistencia de los vómitos, la diarrea y la probabilidad de deshidratar a cualquier edad, a la persona, pero fundamentalmente a los bebés, a los niños pequeños y a los mayores de 70 años que esa es la grave complicación porque mortalidad es muy baja. Vamos a compartir las placas con la información que nos envió el doctor para ir comentando, cada una de ellas, sobre todo de cómo evitarlo, ¿no? Primero que es el norovirus, bueno, y los síntomas. Es un virus intestinal de alta transmisibilidad que tiene estas características de síntomas, náuseas, vómitos, un dolor abdominal muy tipocólicos, diarrea líquida, el malestar general, generalmente tiene poca fiebre pero sí mucho dolor muscular. Por eso es que esta cuestión de la gripe intestinal, mucha diarrea, muchos vómitos y dolor corporal. Las causas de transmisión son los alimentos contaminados. Una persona que tiene diarrea por norovirus y tiene sus manos contaminadas, es decir, no incrementó el lavado de manos y tiene la probabilidad de contagiar, por haber estado en contacto con su propio material del fluido corporal del vómito o la materia fecal, va a transmitir los alimentos, por eso es que hay una gran recomendación que aquel que tiene diarrea no puede... Directamente, obviamente, que se lave las manos pero que no puede manipular alimento. Por más que se lave las manos, no puede manipular, porque los alimentos son una forma de transmisión de la enfermedad. Luego las aguas contaminadas, cuando no hay condiciones sanitarias adecuadas, se contaminan las aguas con el norovirus, al ingerir estas aguas o utilizarla para higiene personal o para lavado de alimentos, produce la transmisión de la enfermedad. Esto es fundamentalmente. Y después el contacto con los fluidos corporales. Hoy por hoy, el material, el fluido corporal, es decir, el vómito, la materia fecal, que muchas veces es invisible cuando en una superficie, por ejemplo, los adolescentes, yo me imagino los adolescentes, estos 1.200 o 1.300 adolescentes en el sur, donde estaban en hoteles en un mismo hotel, compartían un mismo edificio, compartían baños, donde la higiene puede no ser adecuada o... En el boliche. En el boliche, es decir, el lugar bailable, los vómitos por el alcohol, de la utilización de los adolescentes o por la diarrea, por la diarrea tiene una alta probabilidad de transmisión, y es eso lo que han producido los brotes epidémicos. Bueno, ahora lo más importante, ¿cómo prevenirlo? Bueno, lavarse bien las manos. Sin ninguna duda, el lavado de manos es una de las medidas más eficaz para evitar la transmisión de esta enfermedad y de otras enfermedades. Lavarse las manos con atención, digo, no es mojarse con agua, es lavarse las manos con jabón un rato. Es cantar las primeras frases del cumpleaños feliz. A ver, ¿cómo es esto? Son 15 segundos de que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Eso es el lavado de manos. Exactamente, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.